Oh, 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 oh Imposibles tú no estabas, pero te dejarían ver Imposibles las miradas que no te dejarían ver Imposibles son las trabas que no te dejarían ver En los rincones hay almas que no hacen más que entender En los rincones hay almas que no tendros que dejarían ver No te dejarían ver No te dejarían ver Imposibles son las más que no te dejarían ver No te dejarían ver Que no se me mate Es imposible, no hay nada, nena Solo lo impide tu mente, amor Es imposible, no hay nada, nene Mientras ellas a volar Esperando por que sea Esperando por cambiar Esperando por calicea Llegando de luz para verlo Oh, tu voz a ver Que la luz está en ti sin lugar Llegando de luz para verlo Llegando de luz para verlo Llegando de luz para verlo